No estaría aquí sin Si no fuera por tu amiguita la alianza, flaco, deberías decirle que escriba a casa más a menudo. ¡Oh, pobre Valentine! ¿Te avergüenza que una chica te haya dado una paliza? Volveré corriendo a casa con Pepi, ¿no? Deberías haber pasado del tema, Aniki. Esto no es el antiguo barrio. En este refugio yo soy el rey. ¿Te oyes? Y no voy a permitir que un gilipollas nos cierre el chiringuito ahora que estamos en marcha. Te dije que deberíamos haberlo matado. Pero tuviste que ponerte sentimental. Todas esas chorradas sobre los viejos tiempos. Darla, yo me ocupo de esto. El flaco Malone siempre tiene todo bajo control. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué hace esta tía aquí, eh? Valentine la habrá traído... De todas formas, Kelly. Darla se fue. Nunca pensé. Oye, aquí mando yo... ¿Niki, tú os conocéis? En su época este camón. Habré hecho esta. No pierdas el... Esto no es más que... Y una mierda. Lo siento. ¡Mmm! ¿Qué pasa? Bueno, al menos el caso está cerrado. Salgamos de aquí. Hay una escalera de servicio que debería llevarnos hasta la superficie. Salgamos de aquí. 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 Eli, ¿estás aquí? Nick. Oh, Dios mío, eres tú. Bueno, es difícil confundirse con este careto. ¿Cómo sigas? Como sigas riéndote de la muerte, un día la muerte se reirá de ti. No, mientras tenga amigos que me apoyen. Ha salvado a Nick, a esta agencia y mi trabajo. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puedes encontrar a alguien desaparecido. Lo importante es... Mi marido. No pasa nada. Así que hablamos. ¿Qué más puedes contarme? Había un hombre. Así que era un equipo. ¿Hay algo más que recuerdes? Estamos buscando a mi hijo. Es una buena pregunta. Eso lo confío. ¿Y crees que el instituto es el responsable? Bueno, son el hombre del saco de la Como. Es fácil de entender. Luego están los modelos más recientes. Lo peor es que... Eres un prototipo. Por lo que yo sé, están los antiguos. El caso es que tengo que encontrar... Tienes razón. El hombre que... Podría haber sido algo más. Nunca olvido. Claro. ¿Qué más? Uno de ellos se acercó a mí. Espera. No puede ser. No escucharías el nombre de Kelo, ¿verdad? A lo mejor sí. Es demasiada coincidencia. Ellie, ¿qué notas tenemos sobre el caso Kelo? La descripción encaja. Y se compró una casa aquí, en la ciudad, ¿no? Y tenía un crío, ¿verdad? Sí, así es. La casa de la zona abandonada del... A lo mejor es otro chico secuestrado. Ya. O eso, o tiene un hijo propio. Ambos eso. Vamos a dar un pase. Los de seguridad no merodean. Siempre lo tengo. Has debido de sufrir mucho. Espero que Nick y tú encontréis a ese monstruo. Has visto mejores días, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No quería que Ellie oyera esto, pero creo que debes saberlo. Todo lo que averigüé sobre Kelo antes de su desaparición son malas noticias. Es más que un simple mercenario. Es un profesional. Rápido, limpio, meticuloso. No tiene enemigos, porque todos están muertos. Menos tú, pero todo indica que es nuestro hombre. No solo porque hayas identificado sus rasgos característicos. La forma de actuar es la suya. Secuestrar a un bebé con un equipo pequeño y dejar vivo a uno de los padres para más tarde. No hay muchos mercenarios en la Commonwealth que puedan hacerlo. Es aquí. Tú vigila, ¿vale? Voy a ver si puedo abrir esto. Menuda cerradura Salvo que ocultar, Kelo ¿Por qué no lo intentas tú? No voy a poder abrirla Esto no lo abro ni... Ni... ¿No? Pues habrá que una cerradura rebelde, ¿eh? No podemos cruzar esa puerta ¿Ves esa plataforma a lo lejos? Junto a la entrada de la ciudad Es el ascensor al despacho del alcalde ¿Por qué no vas a preguntar por ahí? Me quedaré a ver si consigo forzar la cerradura He oído que rescataste a Valentine No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.